¿Cómo están? Y seguimos juntándonos a través de esta pantalla, de estos videos, en el cual compartimos la palabra de los domingos. Y terminamos con Pentecostés, el ciclo pascual. Comenzamos el tiempo ordinario. Durante Pascua vimos la obra de Dios a través de una persona, de un ser humano, llamado Jesucristo. Que culminó con la entrega del Espíritu Santo. Vimos el actor de cada uno individual. Por eso el primer domingo después de Pentecostés, celebramos siempre la fiesta de la Sagrada Trinidad, a los tres juntos. Y esta es la unidad de la Santísima Trinidad, este año viene con una linda promesa de Jesús. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Como les decía, Dios no es un monolito, un ser solo, sino que es comunión de amor de tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es tan fuerte este amor, que une tanto, que a los tres los convierte en un solo Dios. ¿Cómo entramos nosotros, los cristianos, en la vida íntima de este único Dios y tres personas? Por medio del bautismo. Participamos de ese mismo amor que vive en el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entramos en una relación filial con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos convertimos en hijos de Dios, en hermanos de Cristo, y en partícipes del amor de ese Espíritu Santo. Pero vamos a comenzar rezando. ¿Les parece como comenzamos todas las lecciones? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en ti, Dios Padre. Creo en ti, Dios Hijo. Creo en ti, Dios Espíritu Santo, pero aumenta mi fe. Espero en ti, Dios Padre. Espero en ti, Dios Hijo. Espero en ti, Dios Espíritu Santo, pero aumenta mi esperanza. Te amo, Dios Padre. Te amo, Dios Hijo, mi Señor Jesucristo, Dios y Hombre Verdadero. Te amo, Dios Espíritu Santo, pero aumenta mi amor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Gloria a la Santísima e Indivisa Trinidad, como era en el principio, ahora y siempre, por todos los siglos de los siglos. Amén. Bueno, yo voy a desaparecer porque se va a ser presente la protagonista de estos videos, que es siempre la Palabra de Dios. El primer texto en esta solemnidad es tomado del Deuteronomio. El Señor es Dios, allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra, y no hay otro. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo, Pregúntale al tiempo pasado, a los días que te han precedido desde que el Señor creó al hombre sobre la tierra. Si de un extremo al otro del cielo sucedió algo, sucedió alguna vez, algo tan admirable, o se oyó una cosa semejante. ¿Qué pueblo osó la voz de Dios que hablaba desde el fuego, como la viste tú, y pudo sobrevivir? ¿O que Dios intentó venir a tomar para sí una nación de en medio de otra, con milagros, signos y prodigios, combatiendo con mano poderosa y brazo fuerte, y realizando tremendas hazañas como el Señor, tú, Dios, lo hizo por ustedes en Egipto, delante de tus mismos ojos? Reconoce hoy y medita en tu corazón que el Señor es Dios, allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra, y no hay otro. Observa los preceptos y los mandamientos que hoy te prescribo. Así serás feliz, tú y tus hijos después de ti, y vivirás mucho tiempo en la tierra que el Señor, tú, Dios, te da para siempre. Palabra de Dios. Y Moisés deja claro y explicita la iniciativa que Dios tomó hacia el pueblo judío. Esa iniciativa surge de un gran amor que Dios siente a su pueblo y genera un vínculo muy estrecho entre el pueblo, y el Dios creador del cielo y de la tierra. La segunda lectura, tomada de Romanos 8. Han recibido el espíritu de hijos adoptivos que nos hace llamar a Dios Abba, es decir, Padre. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, todos los que son conducidos por el espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos que nos hace llamar a Dios Abba, es decir, Padre. El mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, porque sufrimos con él para ser glorificados con él. Palabra de Dios. San Pablo nos enseña que el Espíritu Santo nos introduce en una relación muy bella y profunda con Dios Padre. Vamos a ir ahora. El Evangelio tomado de Mateo 28. Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Por eso te proclamo la buena noticia que es nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo, Yo he recibido todo el poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Algunas notas en torno a este lindo Evangelio. Primero, el encuentro se realiza en una montaña. Y de Galilea. Galilea, por un lado, fue el lugar donde Jesús comenzó su misión llamando a los discípulos. Y lo llamó a que los sigan. Y la montaña fue el lugar donde Dios reunió a su pueblo en el Antiguo Testamento, el Sinaí. Entonces, Galilea y la montaña tienen una importancia teológica más que una importancia geográfica. Llamó la atención la duda de algunos discípulos, más cuando ellos los vieron, hablaron con él, lo tocaron, presenciaron lo que él hizo. Entonces, que duden. Deja perplejo al lector. Se supone, los que estudian esto, suponen que la duda no estaría en los discípulos, sino en la comunidad a la cual Mateo está escribiendo. Y también directamente a nosotros hoy, al hoy de la iglesia. Para resaltar la poca fe que estamos teniendo y que ellos tenían. Y esa poca fe aparece ya en varios sitios, en todo a lo largo de su Evangelio. Les pongo las citas para que controlen y vean. Pero se supone que esta poca fe y esta duda está más en la comunidad a la cual Mateo escribe. Puede estar también en nosotros, pero no estaría probablemente en los discípulos porque, repito, ellos vieron, tocaron, sintieron, presenciaron todo lo que Jesús hizo y dijo. El discurso que Jesús les da posee una revelación. El Padre le concedió todo a Jesús, todo es, todo poder sobre el cielo y la tierra. Por eso, Jesús puede encomendar a sus discípulos una misión que llegue a toda la tierra. También hay un mandato, hacer discípulos bautizando y enseñando. Y una promesa. Jesús estará presente en medio de sus discípulos hasta el fin de los tiempos. Desde una jocita del Evangelio de Mateo. Capítulo 1 de Mateo habla del Emanuel, la promesa que recurre a Isaías 7. Termina Mateo el Evangelio con Jesús diciendo, yo estaré con ustedes. Emanuel es Dios con nosotros. Jesús dice, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Jesús es ese Emanuel prometido en Isaías 7. Y lo segundo es que en Mateo no hay donación del Espíritu. En Mateo el que permanece con nosotros siempre no es el Espíritu Santo como en Lucas, como en Juan, como en Marcos. Sino que es el mismo Jesús. Él promete estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Muy bien, te pongo en paralelo como hago siempre los tres textos de tu columna izquierda. La primera lectura del Deuteronomio. Columna derecha, la segunda lectura que es Romanos. Y en el centro, el Evangelio de Mateo. Poné pausa el video, léelas pausadamente. Y abrí los oídos del corazón porque seguramente Dios quiere comunicarte algo a través de estas palabras. Ahora llega el momento de que vos le contestes a Dios lo que Él te habló en su palabra. Y por eso usamos el Salmo de la Misa, el Salmo 32. Que es un himno a celebrar la omnipotencia de la palabra de Dios, puesta de manifiesto en la creación del mundo. Y a reconocer el designio divino que dirige a todos los acontecimientos. En especial en el destino del pueblo elegido. Dios se revela en la creación y en los hechos. Este es un himno que celebra esa omnipotencia que Dios tiene. Y hablando de los acontecimientos, no solo se revelan los grandes acontecimientos de la vida y de la historia. Sino que penetran el corazón de cada hombre y vela sobre los detalles más pequeños de la vida cotidiana. Dios es Dios también de lo cotidiano y de las cosas chiquitas. Las lecturas posibles de este Salmo son tres. La primera con Israel. La poesía hebrea utiliza constantemente el paralelismo. ¿Qué es paralelismo? Los versos van siempre de dos en dos. El segundo retoma la idea del primero. Ejemplos. El Señor frustró los planes de las naciones. Primera estrofe. La segunda. Eniquiló los proyectos de los pueblos. Repite lo mismo. Otro ejemplo. El Señor hizo el cielo con su palabra. Y el universo con el soplo de su boca. Los cielos están equiparados a su universo. Y su palabra con el soplo de su boca. Son dos ejemplos de paralelismo. Podés leer también con Jesús. El Señor vela para preservarnos de la muerte. Solo la resurrección de Jesús realiza plenamente este programa. Este proyecto de su corazón de Dios. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. Esas son las bienaventuranzas. O podemos hacer una lectura más para el hoy, con nuestro tiempo. Es necesario personalizar este salvo en nuestra propia vida y en nuestro propio estilo de vida. Alabar, creer en el poder de Dios. Creer que Dios interviene hoy y siempre en los acontecimientos contemporáneos. Hacerse pobre. La mirada de Dios sobre nosotros es una defensa más segura que todos los medios del poder humano. Yo voy a leer la antífona. Vos la vas a repetir. Después yo voy a leer cada estrofa. Y vos vas a repetir la antífona. Y al final todos juntos. Yo voy a rezar la gloria y todos juntos vamos a repetir la antífona. La antífona es, feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Repetimos. La palabra del Señor es recta y Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho y la tierra está llena de su amor. Repetimos. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en tiempo de indigencia. Repetimos. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros, conforme a la esperanza que tenemos en ti. Repetimos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todos juntos decimos, feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Muy bien. Volve a pausar el video. Te dejo el salmo como tu excusa para poder ahora vos hablar con Dios. Y vamos a terminar nuestra oración como terminamos todas las oraciones que rezamos con el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Finalmente te dejo la propuesta para que conviertas en acción esto que el Espíritu te dijo y Dios te habló en su palabra. Que el Evangelio se vaya haciendo vida en tu vida y tu vida se vaya haciendo con el Evangelio evangélica. Sería bueno que busques en el Catecismo de la Iglesia Católica los frutos que se desprenden del Sacramento del Bautismo y veas cómo está viviendo cada uno de esos frutos. El Señor esté con vos y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descenda sobre vos y permanezca para siempre. Nos encontramos en el próximo video. Cuídate y cuidanos.